Ahí está, ahí está grabando. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo andan? Bienvenidos otra vez a Kingdom Come Deliverance. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos una vez más al rincón de esparcimiento. Bienvenidos a... Yo no entiendo esa gente que dice 400 millones de veces bienvenido. ¡Ah, está! Bueno, en fin. Bienvenidos. Estamos de vuelta en Kingdom Come Deliverance. Vuelvo, la verdad que vengo bastante regular. No se pueden quejar. Yo siempre digo que no hago series para no tener que estar presentando videos regularmente. Pero la verdad que vengo bastante regular. Me estoy sorprendiendo a mí mismo. Está bien, la semana pasada me la pasé con Dark Souls. Y voy a seguir con Dark Souls, porque la verdad que me... Pero... Y este sábado, el sábado que pasó, hice un videíto de Capi No Te Informa. No sé si lo vieron. A mí me resultó divertido y distinto. Como para salir un poco de los gameplays. Después véanlo, fíjense, a ver si les gusta o no. No, pero... Una pelotudez más. Para hinchar. Y para variar un poco. Bueno, vamos a continuar con... Me notan así un poquitito acelerado, porque quiero decir todo esto rápido. No quiero perder mucho tiempo. Me molesta a mí cuando yo me pongo a ver un video y están 5 minutos hablando de algo que no me interesa. ¡Ponete a jugar, la puta que te parió! En fin, eso es lo que voy a hacer. Me voy a poner a jugar y... Pero les tenía que decir algo que no me acuerdo. Bueno, en cuanto me acuerde, track, corto y les digo. Vamos a continuar con las misiones de este juego. Yo no sé si ya mandarme... No, pero tengo un montón de secundarias. Debería hacer secundarias también. ¡Ah, sí! Me acordé. ¡Listo! Hay unos videos de Dark Souls que yo... No sé si los subí o si ya los voy a subir. No sé. Cuando publique este video no tengo ni puta idea. Yo creo que ya los subí. Que son dos videos. Creo que el capítulo 5 y el capítulo 6. Que son no comentados. O sea, no son en 2.0. No está la camarita. No estoy yo. No. Entonces, sí estoy jugando. Pero no estoy ahí hablando ni diciendo boludeces. Entonces, pero ¿por qué lo puse? Para que vean que seguí avanzando en el juego. Yo siempre... Será de relleno. Sí, lo que quieran. No lo va a ver nadie. Sí, está bien. No me importa. Pero yo los pongo igual. Para que vean que yo sigo avanzando el juego. Y después que no aparezca el muñeco rechetado. Eh, pero ¿qué pasó acá? Capi, antes tenías un martillito de mierda. Y ahora tenés un super espadón. Eh. ¿Entendés? O sea, mirá el no comentado. Y ahí vas a entender qué fue lo que pasó. Igual trato, siempre trato de traer videos en 2.6. Pero cuando vean que hay un no comentado es porque no puedo. Tengo ganas de jugar y no puedo. Por X motivo. Eh, así que ya lo saben. El caballo que se escapó, este es de pastel. Ya no me interesa. A ver. Unos molineros de budín han capturado a un rufián cumano. Por lo que he oído ninguno de ellos. He descubierto que el mendigo que trabaja en molinos cercanos maldice a un húngaro cuando juega. Debería ir a verlo. Quizá me ayude. Bueno, podríamos ir a ver a este, ¿no? ¿Total? ¿Nos marcó algo? Sí, allá, mirá. ¿Pero en dónde está? A ver, para que pongo el mapa. Estoy contento porque estoy siendo bastante regular buscar a un traductor. Bueno, vamos a ir. Mi caballita, acá está. Como siempre. Blind, pero anda a la mierda, boludo. Blind sos vos que te llevas el caballo por delante, imbécil. Para, ¿no había una salida por este lado? Vamos a ver. Creo que sí. Salí. Estoy con el salí de Dark Souls. Voy a seguir con Dark Souls, muchachos. No crean que... Voy a seguir con todos los juegos que ven en mi canal. Pero, denme tiempo. Acuérdense que yo juego en base a mis ganas, ¿no? Porque, ojo, si me lo piden, bueno, también por ahí haga algún esfuerzo. Pero la verdad que no soy de las personas que juega cosas porque se lo piden. Juego a lo que se me encanta jugar a mí. Porque, en realidad... A ver, pónganse ustedes a ver esto. Yo subo videos porque me gusta. ¿Sí? O sea, no lo hago para ser famoso ni nada por el estilo. Ahora, si viene, bueno, bienvenido sea. No me interesa. Pero, mientras no venga, yo juego a lo que se me cante el orto. Y... ¿Por dónde salgo? Entonces, no es plan, como dicen los españoles. Ah, sí, por ahí. Está bien, está bien. ¿Y por dónde tengo que cruzar? Por acá. Este puente está roto, boludo. Ah, no, esto es una presa. Ay, boludo. A ver, ¿puedo ir... Puedo ir así? A ver, pará. Esto está justo en... No puedo cruzar de acá para allá. A no ser... Que de acá tenga algún... Alguno de esos cruces con piedras. Ahí hay un cruce con piedras. Voy a tener que bajar. Sí, me parece que voy a tener que bajar. Venir por acá y rajar para ese costado. Sí, eso va a ser lo mejor. Entonces, para la izquierda. Esperen que me pica la oreja, como siempre. No sé, estos auriculares deben tener pulgas. No sé, porque cada vez que me pongo los auriculares... A los cinco minutos ya empiezan a picar las orejas. ¿Qué carajo les estaba diciendo? Ya me olvidé. Yo parezco un viejo. No pareces. Sos. A ver cuándo carajo lo vas a aceptar, boludo. Sí, ya sé. Pero déjame divertirme un poco. A ver. Les estaba diciendo algo y me entretuve. Bueno, no sé. Seguro que no era nada importante. Ahí está la salida. Listo. Salimos de Monasterio y nos vamos para ese lado que no sé qué lugar es. Esto es Sazaba. Nos vamos para la izquierda. Seguimos avanzando. Bueno, como les dije, eso. Juego a lo que se me canta. Porque tampoco está bueno que la gente juegue algo de forma... Che, eso lo descubrí. Paren, 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 paren. De forma obligada. De forma obligada. Después nadie... Eso iba a decir. Vos subís videos, nadie los ve y vos jugaste como un pelotudo a un juego que no te interesó. Solamente, ¿para qué? Para que los demás lo vean cuando en realidad no lo ve nadie. Entonces, no me interesa eso, muchachos. Ahí está el acomodamiento pollal de costumbre. Debe ser un tema de la edad. ¿Y esto? Bueno, en fin. ¿Y para qué lado tengo que ir acá? A ver, vamos a ver el mapa. Sí, estamos bien. Acá hay que darle todo derecho. Acá no pasa nada de izquierda a derecha. Igual si vamos por la derecha agarramos la casa y después a la derecha. Listo. Vamos todo derecho. Ahí está. Este juego es impresionante. This game is awesome. Warhorse Studios, please. Make Kingdom Come Deliverance 2, because I need it like the water, boló. Así que, please, make it. Do it. For all of us. For lo que sea. ¿Y esto? Santuario. Acá tengo que venir por acá. My English es lo mejor que hay. Ustedes ya me conocen. Ojo, me defiendo, ¿no? Tampoco soy un choto, ¿no? Pero tengo una pronunciación de mierda. Al no practicarlo. Y además hay un montón de palabras que no me sé. Entonces, es acá. Acá me tengo que... Sí. Vamos a darle al perro algo de comida, pobre, que ya nos está siguiendo. Che, hay otro... Eh, mirá. Hay otro de estos panaderos. Vení, Chucho. Te voy a dar un perrito, una comida. Espero tener algo. Porque en este juego pasan los días y las cosas se vencen sin que vos las toques. O sea... Mirá. Vamos a darle una de estas liebres. Vení para acá, vieja, a ver. Hablar. Este me... Vender cosas robadas. Mirá, vender cosas robadas. Estos del gorrito son unos tránsfugas de mierda, boludo. Vender. ¿Tengo cosas robadas? ¿Cuánto tiene? Ah, un K. No tiene nada. No tengo cosas robadas. ¿Y comprar qué tiene? La regla de San Nicolás 1. Solo se puede leer... Sobre robar bolsillos. Uh, es interesante. ¿Cuánto tengo de plata? 9.6K. ¡Mierda que tengo plata! Uh, yo me llevo todas las ganzúas. Todas. ¿Cuánto más? 400. Y me llevo el libro. Y ahora hacemos así y le regateamos. Sí, a favor. Me encanta. Dale, bajamelo. Bajamelo más. A la mitad por lo menos. Dale. A ver si un 4... Un 4.50. Listo. Le bajamos unos 100 más o menos. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con este pibe? Vení que te quiero hablar de algo. Me llamo Henry y busco trabajo pagado. ¿Qué entrenamiento da? Sigilo, mirá. Nivel avanzado. No puedo tomarlo porque está en gris. Me llamo Henry. Y me llamo un poco más de corte. Me llamo Peshek. Y si hubiera Peshek, ¿verdad? No podrías ser un doctor completo. Inútil. Hay que robar. Yo la acepto. Total, si no la robamos después, ¿qué importa? ¿La aceptamos? Dale. El doblón nunca huele al ladrón. Bueno, listo. Fin del diálogo. Pará, pero no tenemos más nada para hablar. ¿Hablamos con este? A ver. El. Parece como suena, no sé. Tengo trabajo para vos. Suponiendo que os pague. ¿Lo presionamos? No hay pan que nos pague con sudor. Aún así, aquí me prometieron un trabajo fácil y por ahora no he de hecho más que partirme el espinazo. Primero, contame en qué consiste. ¿Cuánto queréis? ¿Cuánto queréis? ¿Cuánto queréis? ¿Cuánto queréis? ¿Cuánto queréis? ¿Es que va a llevar más de la acta de persuadimiento? 34. ¿Cuánto queréis? ¿Y dónde tenéis este cubo? ¿Has oído del millón? ¿De acuerdo? Muy bien. Allí nos veremos. O iremos juntos. ¿Qué hacemos? Iremos juntos. Buscar un traductor. Partida guardada. Claro, ahí vamos juntos. Listo, de puta madre. Mirá el viaje que se da. Mirá cómo se abre. Bueno, vamos a buscar al Kumano este para que nos traduzca el goma este otro que nos sacó los 34 Groshen. Y a ver qué sale de esta misión. Con la ayuda del mendigo, interrogar al prisionero Kumano. Muy bien. Vamos a interrogarlo. Yo me había olvidado por completo de esta misión. Sinceramente les digo. Hay que ganar el torneo. Torneo rataje no completado. Sin problemas. A ver. Vamos a hablar con este. Bueno, dale. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. Nos van a poner el interrogatorio. Sí. Es que te recontra. Bueno, parece que se resiste. A amenazarlo con una paliza. Ofrecerle libertad. Lo amenazamos con una paliza o le ofrecemos libertad. Es un Kumano. No le vamos a dar libertad. No le vamos a dar libertad. No le vamos a dar libertad. No, 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 no. No me estará verdugueando, ¿no? El tipo entiende todo, el tipo le está diciendo en dónde mierda está. Amenazarlo con... La verdad es que no, solo maldice sin más. ¿No me estará caminando de verdad para quedarse él con todo? Amenazarlo con matarlo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bueno, ahora, empezó a hablar. Dice que se ha escondido la cadena en el bosque. Pero no puede describir la cadena exacta. Dice que se puede tomarla, ¿no? Bien, es suficiente para mí. Interrogar al prisionero. Robar bolsillo. Hablar con el molinero. ¿Y este? Acerca del interrogatorio. ¡Ja, ja, ja! ¡No te digo! Bien... ¡No te digo! No es tan verbatible. Pero no sé por qué estás haciendo un bus sobre ti. Es simple. Él va a llevarlo ahí y el dinero es tuyo. Sabes, los milleros y sus helveres están en parte de lo que lo han hecho. Así que espero que no te digan que no te co-operes. Pero estoy co-operando. Puede ser, pero me gustaría ser seguro. Puedo decirle a los niños que te tragan a la barra y después de la cuba. Y si tú estás, ¿no? Y te vas a llevarlo a la cuba. ¿Y qué haría yo? Esto es ridículo. Te has tratado de ayudar a alguien y esto es como ellos se han pagado. Casiado. Te recomiendo que no te haga una excusa. Estabas hablando con esa cuba por un tiempo muy largo. ¿Crees que yo nací ayer? Ok. No. 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 No para verlo. No. 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 La hicimos muy bien. Bueno, a ver. Tenemos que ir a Rataje entonces. Vení Caballito. A ver el mapa. Qué es lo que tenemos. La hicimos muy bien. Yo estaba convencido de que el tipo éste... Eh, pero acá tengo algo. Hablar con el Molinero. Tenemos que hablar con el molinero Y en rataje, no, pero esto es otra cosa Llevarme carne de no sé qué No, en rataje tendríamos que ir a buscar ¿Y esto qué es? Bueno, esto no sé Vamos a hablar con el molinero Antes de que se nos... Ah, pero no sé para qué me subo el caballo Si está por acá Jornalero Bueno, voy a tener que dar la vuelta Vamos por acá ¿Qué hace Chuchito? A ver si está por acá el molinero Ahí está Muy bien O sea, todos los molineros son unos chantas bárbaros Porque compran cosas robadas Esta mierda me está... Fuimos a interrogar a algún humano ¿Es así? ¿Estás bien? Tiene la cadena ¡Ha! ¿Lo ves? Esa vagrante de tuyo es un pie de trabajo Bien hecho Para nosotras Él hizo un negocio Su plan fue que me ayudara a dejar a dejar a que me dejara en un coche wilde En el coche wilde ¿Es así? Un cabrón Pero ¿Y qué haremos con él después? ¿Y qué saco yo? Está bien No te voy a mentir Un tipo de palabra Jornalero Y con este no tenemos que hablar No tenemos que hacer nada He venido por el cumano ¿Cómo lo atrapasteis? Yo me tendría que acercar o conseguir una camarita más Mirá Para que esto se vea bien ¿No? ¿Eh? Ahí en la camarita ¿Se ve bien o no? Ahí Capitán pelotas Que producción ¿Qué le espera? Interesante Bueno Ti 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 Acá Bueno Eh Pero pará Tenemos más ¿Qué seguimos hablando con el molinero? No Tenemos que ir con el cumano ahora Bueno Vamos a buscar el cumano Cómo nos hacen dar vuelta O sea yo Un boludo bárbaro Que tenemos un camino Por la mitad del Acá Que os guía hasta el botín Dejar en paz por ahora Seguido al cumano Vamos a rataje No quiero creer No estamos en rataje Atención Atención ¿A cuánto estamos de rataje acá? Pará Primero Oh No tengo forma de guardar partida La puta madre Yo ya me calzo esto Si usa flecha ¿Sabe qué? ¿Por qué me voy a calzar flecha ya? Porque esto no me está gustando ¿Dónde están las flechas? ¿Cómo venimos? Saciedad Todo eso venimos perfecto Flechas Vamos acá Flecha de casa mejorada Tenemos 26 Esta es la cantidad que tenemos Flecha hiriente acá Esta Más te vale que me lleves a buen puerto Porque la palmas boludo Está el caballito cerca Pero no sabemos a dónde mierda nos está llevando este tipo Dale Allá hay una casa Ya me veo que los caballos Que el Mira la sombra como hizo ahí Bueno, no importa Tampoco Decidir el destino del Kumano Seguir al Kumano Ya está Tomar el botín del Kumano Abrir Money here Let's see Él va a volver ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos o no lo matamos? Por culpa de él Murieron nuestros padres ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? O dejamos que se vaya Tampoco somos asesinos Si no, nos convertimos en algo Es difícil, ¿eh? Vamos a guardar el arco Vamos a pegarle Claro Lo que pasa es que está hasta las bolas Por eso arruga Si no venía a atacar O no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? A ver, vamos a abrirle la cara Y vamos a decidir en base a su cara A ver Salí, perro Dejá de empujarme Está hecho mierda igual Bueno, igual es uno, ¿no? Andate a la mierda, boludo ¿Cómo hago para pegarle? Llevarlo a rotaje Eso Ejecutar Dejarlo ir No Llevarlo a rotaje Nos vamos a rotaje Está perfecto Sí, que lo metan preso No, yo no voy a decidir por él No lo vamos a matar Podríamos ejecutarlo, pero Nah Ahí está Objetivo iniciado A seguir el Kumano Eso ya está Ya lo hicimos Nos ganamos unos 400 Groshen Ahora tenemos que ir a llevarle El El premio este El tesoro al tipo S Para Bueno, en fin Si no nos va a tratar de Traidor Y bla, bla, bla Yo estaba convencido Cuando el tipo S Hablaba con el Kumano Yo dije Este pelotudo Me va a cagar Eso es una posibilidad Conseguir la recompensa De manos del Merino Bueno ¿Listo? Lo llevamos acá ¿Dónde está? Por ser la cerradura Ahí está Ahí está Listo Ahí quedó Lo llevamos a rataje Perfecto Cumplimos con nuestro Otra Como tenemos sobrepeso No podemos ni salir Por la escalera Déjame joder Ahora voy a ver Si puedo Alivinar un poco La carga Abrir Abrir Bueno ¿Cuánto tenemos de sobrepeso? No tenemos sobrepeso Debería comprar carne No No hace falta comprar carne ¿Y acá? Ahí arriba ¿Qué? Tengo algo que hacer ahí Aparentemente Tengo algo que hacer Me está marcando algo Acá Uy Pero no puedo entrar A ver ¿Qué me está marcando? Mapa ¿Qué dice acá? Conseguir la recompensa De manos del Merino Ah Pero no puedo entrar acá todavía ¿Qué hora es? Tiempo Son las ocho Bueno Podríamos ir a dormir ¿No? A descansar Vamos a hacer Vamos a dormir Voy a leer un libro Y nos vamos a acostar Mi caballito ¿Dónde está? Cállense la boca Mujeres ¿No? No se dan cuenta Pero paren un poco Me están dejando sordo Ahí 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 Para no llevarme a nadie puesto Vamos a nuestro A nuestro cuartito Nos bajamos Nos metemos acá Nos encerramos totalmente Chau Nos sentamos Y si nos sentamos Ahora nos ponemos a leer el libro Tenemos la bonificación Esa Che La música está un tanto fuerte Me parece a mí Libro ¿Dónde están los libros? Objetos Acá No Otros El libro de San Nicolás Tengo más libros acá Que pueda avanzar ¿O no? Vida de la taberna Este ya lo terminé No hace falta que lo tenga Este sí Leer Estudiar No has alcanzado El nivel de habilidad necesaria Para poder usar este libro No me jodas Y esto El libro Habilidades sobre el diálogo Estudiar Bueno Vamos a estudiar Todo lo que podamos Ahí está Listo Ahí llegamos al 100% Listo Hasta las 11 Nos estudiamos todo Subimos un nivel más en diálogo Está perfecto eso Y Y Y Nos vamos a dormir Listo Atrás Ya estudiamos el libro Tenemos más libros o no Corredor de fondo Mirá Acá tenemos más Sobre la vitalidad Vamos a leerlo Estudiar No tengo La cosa No puedo estudiarlo Porque no Este ya está El silencioso No sé qué Este no Este Pastor Y hierbas A ver Vamos a leer un poco Ahí hasta el 100 Mirá Es cierto Cuando uno está sentado Qué rápido que se lee Estamos llegando al 100% De varios libros ya Nos clavamos dos libros En menos de seis horas ¿Cuántas horas? Dos Cuatro Sí Seis Siete Seis y algo Si ven que hago un movimiento así medio extraño Es porque Me duele un poco el cuello Listo ¿Y esto? No Hierbas Dejar No tengo un cofre Acá para meter Mirá Ahí hay un cofre Abrir Inventario Objetos Otros Corredor Este no Porque todavía me falta leer Este sí Mover Este no Y este sí Y el pasto Y el pasto Si hierbas También Me queda este Ahí está Listo Dormir y guardar Hasta las Hasta que estemos bien Ahí El 100% Checa rápido Que se recupera El tipo este Boludo Vamos a ponerlo A las Ahí A las 9 7 horas Que duerma Como yo Yo últimamente Vengo durmiendo 7 horas Uno dirá Está bien No, no está bien Las pelotas Tengo que dormir 10 horas Boludo ¿Por qué? Porque tengo un sueño atrasado Cuando uno duerme 7 horas Te falta 1 hora Generalmente es 8 horas Es una pelotuda Es lo que estoy diciendo Pero es verdad A la larga Te trae ese problema Cuando vos dormís 7 horas a diario O 6 horas a diario Te faltan 2 horas para descansar Y en parte te sentís un poco cansado Si sos joven No sentís tanto ese cansancio Y aguantas más Ahora Cuando ya tenés unos 40 años Casi Esas horitas que te faltan Para dormir El cuerpo te las reclama Es una frase de viejo Esta que estoy diciendo Pero es verdad Es verdad Entonces 7 horas no me alcanzan Tengo que dormir más Y cuando me tiro a dormir Termino durmiendo Hasta las 12 1 de la tarde Cosa que ya a mi edad No puedo A mi situación Ya no se puede Es algo totalmente imposible Ahora si sos un pendejo De 15, 20 años Seguramente dormís Hasta las 3, 4 de la tarde A ver Vamos a ver Que disfruten Obviamente Disfruten todo lo que puedan Total Problemas de comunicación El cumano Ah, ahora si Tenemos que ir a devolver La guita al tipo este Vanquen un segundo Pongo el mapa Y tenemos que volver Acá Primero lo que podemos hacer Es un viaje rápido ahí Total salimos rápido De este lugar De rataje Nos vamos a Ledeco creo que es Ledeco era, ¿no? Bueno, y de acá Y de acá nos vamos a Ledeco Para hablar con el Sanguango este Del molinero Para darle la plata Que le corresponde Hay que ser correcto La verdad La verdad que estoy Estoy bastante contento Estoy enorgullecido De mí mismo Por no matar Al cumano Vaya orgullo Bueno Pero supongamos Que eso es un juego De rol este O sea Hay que rolear Muchachos Es así O sea Hay que creérsela Si no ¿Dónde está la inmersión? Los que no se Los que no usan Los que no se meten En el juego La verdad que no lo terminan De disfrutar nunca Mirá acá tenemos Que cursos Ah, eh Hubo un par de videos Que ustedes no lo vieron Pero, che Y ahora no me muestran Todas las boludeces Que yo encontré por acá Ah, sí, acá ¿Ven? Quiero decirles Que el tesoro Yo antes estaba buscando El primer tesoro Que bueno Perdí el capítulo No sé por qué carajo Se perdió No sé dónde estaba Pero El capítulo 52 En realidad Debería ser el 53 Es el 53 El 52 desapareció Se esfumó De la faz de la tierra Y yo venía por acá Buscando La mierda esa Y el coso En realidad está acá Ahí En esa cueva Tienen que buscar Tienen que venir Por el caminito este Encontrar la cruz Y después Irse al suroeste O sureste Alguna cosa así Para allá Y van a encontrar Una piedrota enorme Y bueno Todas estas pelotudes Eso es el primer tesoro El mapa Del tesoro Número 1 Creo Después voy a seguir Buscando los demás Y voy a tratar De no perder los videos No sé qué carajo pasó Pero bueno A ver Vamos a Ir para Qué lado Tenemos que agarrar Para la izquierda Y Listo Para allá Para allá Para allá Supongo Ahora me fijo Esperen que me alejo Un poco de esto Rataje está Está de ese lado Rataje Pará Estamos yendo bien Sí Estamos yendo bien Listo Vení chuchito Que ahora te doy Otra Otra de estos conejos Estas liebres Que me estás trayendo El perro se alimenta solo Es un grande No hace falta Ni que lo Ahora le voy a dar Un poquitito de cariño No se crean que viene No se crean nada Sofílico Ni nada por el estilo Sino que Guarda Guarda Me refiero a Darle un poco de alabanza De comida Tratarlo bien Para que tampoco Perdamos La relación Que tenemos Con nuestro amigo Inseparable Que no elegimos Me hubiese gustado Elegir el perro Sinceramente Hubiese estado Mucho mejor eso Pero bueno Convengamos que Si el perro Nos lo dieron Uno no elige Qué tipo de raza Ni el color Ni nada por el estilo Por acá Listo Acá está el Molinero A ver Viejo Vení para acá Flaco Que te traje Lo que querías Para que veas Que soy un tipo De palabra Vení He vuelto La mitad Del botín Cien groshen Como cien groshen Si eran ochocientos Somos unos ladrones 800 Habíamos ganado Bueno Conseguir la recompensa De parte del merino Problemas de comunicación Uy Pero mirá Bueno Ya está Ya hicimos negocio Con él Ya está Igual nos quedamos Nos quedamos Con 700 groshen No está nada mal Bueno Vamos a seguir ¿Y esto qué es? Llevarle carne de corzo Eso en otro momento Vamos a ver ahora Qué otro tipo de misiones Tenemos para hacer Igual si no Esta misión La verdad que se me está Haciendo un poco larga A averiguar quién trabaja Cobre A ver Vamos a verlo El diario Lo que voy a hacer Son 42 minutos Voy a cortar el video acá Y voy a continuar En el próximo Porque a partir de acá Me pensé que puede ser Un total embole Entonces como el video Viene bastante bien Pum para arriba Yo prefiero dejarlo así Y que corte Ah me quedé con las ganas Ah pero faltan 10 minutos Más y corto Así que Voy a cortar acá muchachos Y lo voy a dejar Para el próximo capítulo Así que Chau 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 chau